Hey que onda reporteros biblioteca, yo soy Gary Molina y este es el Noticuentos, el noticiero que te lo cuenta para que no te cuentien y hoy estamos grabando desde Atotonilco, pueblo mágico aquí en San Miguel Justo esta semana comenzamos una celebración muy pero tradicional, llena de alegría, melancolía, sabor, familia y muchos recuerdos tan antigua como nuestro propio México, estamos hablando del día de muertos que se vive aquí en México de esta manera Hola como están, buenas tardes, me llamo Beu Arik Zapata Tobar y hoy hice esta ofrenda para mi abuelita Verardo pero como no encontró nada de mi abuelita Verardo, puse una de mi papá La foto significa para que el muerto sepa de quien es la ofrenda el antemi blanco significa por si el muerto tiene algo malo por eso por dedicarse y las veladoras las veladoras le usan el camino y para que sepa de quien es esa ofrenda La fruta también por si tiene hambre el muerto que coma fruta también Las calaveritas de azúcar Serve por el muerto si quiere comer algo dulce La flor de zampasuchi por su gran color el muerto sabe de donde sufren, de donde están Y bueno adiós, espero que les haya gustado mi ofrenda y que se hayan divertido, adiós ¿Y qué es el día de muertos? Bueno, las tradiciones cambian de estado en estado Pero todas coinciden en la elaboración de un altar también conocido como ofrenda Y vamos con nuestras reporteras biblioteca, Michelle y Azul, originarias de este pueblo másico Para que nos lo expliquen Hola soy Michelle, hola soy Azul, les vamos a contar el día de muertos El día de muertos se celebra el día 1 y el día 2 de noviembre En un altar se pone agua, sal, pan, fruta y las cosas que les gustaban a nuestros difuntos Ya que ellos bajan a comer lo que está en el altar Adiós Existen diferentes tipos de altares, como por ejemplo están los de dos niveles Los cuales representan el cielo y la tierra La tierra con sus frutas y el cielo con sus bondades como por ejemplo la lluvia Luego están los altares de 3, 4, 5 y 6 niveles Y para conocer un poco más de ellos, vamos hasta León, Guanajuato Con nuestra reportera biblioteca, Majo, para que nos lo explique Hola, buenas noches, soy María José Este 2 de noviembre se celebra a todos nuestros hijos Yo lo vengo presentando, o sea, y haciéndoles un pequeñito altar Porque en esos tiempos de pandemia no los podemos ir a visitar lamentablemente Ella es mi bisabuelita Ella es Marta, mi prima Ellos son mis bisabuelitos y el hijo Ella es el papá, ella es la mamá y él es el hijo Lo venimos aquí, tenemos semillas, de las palomitas, alfiniques Él es mi bisabuelito Lo que le pusimos es tequila y un mazapán y algunos dulces Lo que a él le gustaba Y él es mi tío Fidel Acá, en esta foto de la Virgen de Guadalupe Tenemos a mi tío Juan Este, vean, aquí me quitamos mi tío Con sus chinitos Nosotros se los vamos a celebrar y ustedes también dañan casita Celebren un feliz día de los malos Gracias, hasta la próxima Luego están los altares de siete niveles Que según la práctica otomí representan los siete pecados capitales Además son los siete portales por las que debe de atravesar el alma para llegar al descanso eterno Y para conocer un poco más de ellos vamos con nuestra reportera biblioteca Gaby Gabriela Hasta la hermosa ciudad de San Luis Potosí Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gabriela La familia de Puerto Rico es una tradición mexicana que se tiene mucho de generación en generación Las familias hacen un altar para orientar a sus pies juntos Los altares tienen diferentes elementos como son Las flores, el silpazuchi, la cruz, el papel picado, las fotos, calaveras, comida También les vamos a dejar unos ricos amaritos para que vengan en la noche a disfrutar de la comida Con el camino de la sal, con el aroma de las flores y luz de las velas Ellos se asentan para llegar a su destino que es el altar Festejen la tradición mexicana Cuídense mucho, no salgan ahí con el avión Para que estén bien en las casas Amigos y amigos, hoy estuve bien contenta No salgan por el medio de la cuarentena Que salgan sus papás por sus disfraces y que viven en México Y las tradiciones mexicanas Y ahora que ya sabemos el significado del altar de muertos El día de muertos y sus elementos ¿Ustedes saben cómo se vive un día de muertos en pandemia? Vamos con nuestros reporteros biblioteca Que nos dejan una muestra de cómo vivieron el día de muertos Desde su ciudad en sus casas ¡Gracias! 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 Muchas gracias por todos esos reportajes reporteros biblioteca Y antes de irnos queremos dar a conocer a la mamá Villanay A cargo de una biblioteca callejera aquí en Atotonilco Y si ustedes también como todos nosotros queremos más bibliotecas Los invitamos a que se unan a la campaña Más libros, más bibliotecas Para más información entren a www.casa.org.mx O en las redes oficiales que aparecen en pantalla Además con nosotros el día de hoy tenemos Reportera Biblioteca Y ya saben que este es el noticiero Noticuentos Yo soy Gary Molina La mamá Villanay a cargo de la biblioteca callejera Y Frida Soy reportera biblioteca ¡Adiós!